Le dijeron bobo a Messi, pero tranqui que no fue en mala onda. Contexto, hoy en el cumple de su gran amigo, su pana, su compita Luis Suárez, le hicieron pasillo en el Inter Miami y vean lo que pasó. ¿De cuánto pega vos los pasillos, bobo? Y como que sí le dolió, porque si no lo escucharon bien, le dijo, ¿desde cuándo pegas en los pasillos, bobo? El pistolero cumple 37 años, y ojo cracks, que ha sido campeón en 6 de los 8 equipos en los que ha jugado. Así que vamos a ver qué tal le va ahora con el Inter Miami con su best friend, Lionel Messi. Oigan, por cierto, la pulga seguirá teniendo a Lionel Scaloni como entrenador en la albiceleste. Hace unas semanas, Scaloni dijo, Necesito pensar mucho qué voy a hacer, no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Obviamente esto preocupó, pero ya lo pensó bien cracks, y continuará al frente del actual campeón del mundo. Se lo contó a Sky Sport Italia. Se vienen importantes compromisos, como saben, pues recordemos que ya está cerca la Copa América, y Argentina buscará refrendar este título. Y siguiendo con entrenadores argentinos, el Cholo Simeone parece que tendrá un refuerzo de lujo, o no sé ustedes qué opinen. Varios medios dan por hecho que Moiskin llegará al equipo colchonero, será cedido por la Juve. Fabrizio Romano dice que el equipo español pagará la sesión, que es de 500 mil euros, y además ellos cubrirán su sueldo. Se espera que en los próximos días se haga oficial. El que ya fue presentado como colchonero es el portero rumano Horatiu Moldovan, firmó por lo que resta de la temporada y tres campañas más. Tengo un respeto enorme por Oblak, era mi ídolo antes de llegar al Atlético de Madrid. Si miro atrás, hace cuatro años en la pandemia estuve sin equipo, por esto el fútbol es tan bonito, dijo en su presentación. Cracks, recuerden que subimos videos todos los días, especialmente para ustedes. No olviden suscribirse y también activar esa campanita. Cuartos de final de la Copa del Rey, el Mallorca recibió al Girona. Al minuto 35 los locales ya iban ganando 3 por 0. Los de Michel lo intentaron, pero no lo consiguieron. Stoani marcó de penal al 68 y en el tiempo agregado, Salvio Moreira marcó el segundo. 3 a 2 marcador final, los del Vasco avanzan a semis, el Girona está afuera. En San Mames, el Atlético arrancó ganando al minuto 1 con gol de Guruseta. Al 26 lo empató Lewandowski y seis minutos después el Barça se puso al frente con gol de la Minyamal. El gusto les duró poco porque al 49, Sunset lo empató a 2. Las cosas se tuvieron que definir en tiempos extras. Yamal falló, por cierto, una clarísima era el 3 a 2. Después aparecieron los hermanos Williams para ser los héroes de la noche. Iñaki marcó el tercero y Nico el 4 a 2. El Athletic Club eliminó al Barcelona de la Copa del Rey. En partido pendiente en la Bundesliga, el Bayern Múnich con gol de Rafael Guerreiro le ganó 1 por 0 al Unión Berlín. Los de Tuchel son segundos con 44 puntos a 4 del líder, el Bayern Leverkusen. Por cierto, cracks, el entrenador del Unión Berlín fue expulsado por haberle pegado en la cara al Héroe Sané, no una, sino dos veces. En la Carabao Cup se jugó la semifinal de vuelta entre el Fulham y Liverpool. Los de Klopp abrieron el marcador al 11 con gol de Luis Díaz, pero Issa Diop al 76 les empató. 1 a 1 terminó el partido, marcador global 3 a 2 a favor de los Reds. Ahora jugarán la final contra el Chelsea el próximo 25 de febrero en Wembley. Los vampiros estuvieron en Valdebebas. No estos, sino que así se le conoce a los doctores de la UEFA que hacen las pruebas antidopaje y ahora le tocó al Real Madrid. Normalmente visitan a los equipos que están dentro de competencias europeas y ahora les tocó a ellos. Si las pruebas salen bien, todos estarán habilitados para el cruce por los octavos de final de la UEFA Champions League. Que si ya la extrañan, no se preocupen, está cada vez más cerca. La Champions se reanudará a partir del 13 de febrero. El único ausente en el entrenamiento del grupo fue Fede Valverde por molestias en la cadera, pero dicen que no es nada grave y que podrá estar en el juego contra las palmas del sábado. Vámonos al Barcelona en donde se ha dicho que están muy interesados en el centrocampista sueco de 17 años del U-Gardens Lukas Verbal. Y pues ya saben, en esto de las redes sociales a veces un like o un follow puede significar algo. ¿O ustedes qué dicen? Y es que los curiosos notaron que el sueco acaba de seguir en Insta a Pau Kubarsí, que recién se estrenó en el primer equipo del Barça contra Unionistas y también jugó ya contra el Betis. Pero además, Bergwahl ya sigue casi a medio equipo culé. ¿Esto creen que signifique algo? Ya lo veremos. Kylian Mbappé ya habría tomado la decisión. Quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Esto dice el medio alemán Sport Build, donde también aseguran que el francés pedirá un salario de 70 millones de euros anuales, pero Florentino Pérez estaría dispuesto a ofrecerle solo 35 millones brutos al año. Y bueno, siguiendo con el PSG, Fabio Capello, ex jugador y ex entrenador italiano, todavía lo pone por encima de Erling Haaland. Si vas a mirar quién es mejor futbolista, Mbappé está por encima de Haaland. Le dijo a Marca. También le preguntaron si es que estos dos cracks serían el relevo de Cristiano y Messi y dijo. Para mí, los dos futbolistas que van a luchar como lo hicieron Messi y Cristiano son Mbappé y Bellingham. ¿Están de acuerdo con él? En Bélgica informaron que Arthur Vermeeren tiene dudas sobre fichar por el Atlético de Madrid. El viernes viajará a Madrid para hablar con el club y luego ya tomará la decisión. De hecho, su todavía entrenador en Amberes, Marc van Bommel, dijo. El Atleti es muy buen paso para Arthur. Parece un club que le conviene, seguro. Sé que con cada partido del Chelsea que termina, tengo la sensación de que se está terminando y eso me entristece un poco, dijo Thiago Silva. En redes creen que con esto está tratando de decir adiós a los Blues. Su contrato termina el próximo mes de junio. El Udinese informó que han sido expulsados del Blue Energy Stadium de Pórvida, cuatro personas que fueron identificados por lanzar insultos racistas a Mike Mayan. Según Tutu Mercato, estos serían los jugadores que podrían sustituir a Víctor Ocimén si es que en verano se va del Napoli. Víctor Boniface del Bayern Leverkusen, Joshua Sirksi del Boloña, Santi Jiménez del Feyenoord, Jonathan David del Lille y Benjamin Chesco del Leipzig. Aún no se sabe, dijo Borja Iglesias sobre si es que llegará al Bayern Leverkusen. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, dijo a Sky que hay esperanzas por fichar a Mukiele y del caso de Trippier confirmó que eso ya acabó. El Paris Saint-Germain presentó su cuarta equipación de esta temporada. Está linda, ¿no? ¿O qué opinan? Cracks, esta historia que les vamos a contar se remonta 11 años atrás, en el 2013, un enero que caía en el día 23. Ajá. Justo cuando el Chelsea jugaba contra el Swansea y sí o sí el Chelsea tenía que ganar ese partido. De hecho, era cuando Hazard jugaba en el Chelsea. En una de las jugadas, lo normal, salió el balón de la cancha y un recojo pelotas, pues ya ves que están ahí los niños. Agarró la pelota como de que no, no te la vas a llevar. Y obviamente como el Chelsea necesitaba ganar ese partido, Hazard, pues su distinto fue como quitarle la pelota al niño. Sí, obviamente como patearla. Ajá, como de que, ¡ah, ah! ¡Quítate! Hasta para allá que tengo que hacer mi jugada. Sí, justamente por esto, obviamente a Hazard quedó como que pateó el niño y le sacaron la roja y obviamente por eso salió. El niño se hizo conocido por esta situación de que... ¡Hazard lo pateó! O sea, espera, ¿bueno? Pero, pues resulta y resalta que este chavito se hizo muy famoso porque creó una de las marcas más famosas de vodka en Inglaterra. Entonces, ahora después de 11 años se encontraron Hazard y este chavito, donde justamente estamos viendo esta foto. Donde, mira, una copa así con el vodka muy famoso. Un brindis por el golpe que me diste. Ahí en el pie de las fotitos que subió dice, algo bueno de la jubilación es ponerse al día con viejos amigos. Has recorrido un largo camino, mi amigo. Bueno, después de lo malo salió lo bueno, ¿no? Que ahora son amigos. Los dos, pues, mira, ya son famosos. Oye, qué padre el niño, ¿eh? Subió, subió. Sí, 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 qué padre. Hay que nos darnos una botellita al canal para probarlo. Y bueno, amigos, es todo por hoy. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales. Ya saben que siempre estamos activos para ustedes. Vayan a suscribirse, denle like, compártelo con tus amigos, etc. Todo. Más al ratito hay un tercer video con más información. Activen la campanita y nos vemos en el próximo video.